audiovedabase.com presenta Sri Sopanishad Mantra 11 Vidyansha Vidyanshaayas Talvedo Vajamsaha Avidyayamintriumpetwa Vidyayamnitanashnutem Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jayashila Prabhupada Solo quien es capaz de distinguir perfectamente los diferentes procesos de la ignorancia y el conocimiento trascendental se libera de los nacimientos y muertes recurrentes alcanzando así la inmortalidad Significado Desde el principio del mundo material todos los seres buscan la vida permanente pero la ley de la naturaleza es tan cruel que nadie escapa a las garras de la muerte nadie quiere morir eso es indudable y nadie quiere enfermarse o envejecer pero la ley de la naturaleza nos hace vulnerables a la enfermedad la vejez y la muerte Los avances del conocimiento material no han resuelto estos problemas de la vida La ciencia material ha descubierto la bomba nuclear acelerando con ello el proceso de la muerte pero está incapacitada para descubrir descubrir algo que proteja a los hombres contra las crueles garras de la enfermedad la vejez y la muerte Los puranas nos hablan de las actividades de Irán Yakashipu un rey que después de lograr grandes avances y posesiones materiales dominado por su ignorancia pretendió vencer a la muerte para ello se sometió a un tipo de meditación tan severo que llegó a perturbar todos los sistemas planetarios con sus poderes místicos Irán Yakashipu forzó a Brahma el semidios creador del universo para que se apareciese ante él y luego le pidió su bendición para convertirse en Amara inmortal Brahma se rehusó a ello pues incluso el creador del mundo material que tiene poder sobre todos los planetas no es Amara como se confirma en el Bhagavad Gita la vida de Brahma es de enorme duración pero eso no significa que el semidios sea inmortal Iráña en sáscrito significa oro y Kashipu significa lecho suave esos eran los intereses de este hombre dinero y mujeres Irán Yakashipu quería una inmortalidad artificial para disfrutar este tipo de vida indirectamente este rey pidió muchas cosas a Brahma con la esperanza de cumplir su deseo de ser Amara pidió no morir a manos de hombre, animal, dios o ser viviente alguno dentro de los 8.400.000 formas de vida pidió no morir en la tierra en el aire o en el agua ni por ninguna clase de arma de esa manera Irán Yakashipu pensó neciamente que todo esto le garantizaría la inmortalidad finalmente aunque Brahma le concedió todas estas bendiciones Irán Yakashipu murió a manos de la personalidad de Dios en su encarnación mitad hombre mitad león el señor no utilizó otra alma que sus propias uñas Irán Yakashipu murió en el regazo del ser supremo que está más allá del poder de comprensión de los humanos este es el punto clave si Irán Yakashipu el más poderoso de los materialistas no pudo hacerse inmortal con ninguno de sus planes que lograrán los pequeños Irán Yakashipus de hoy cuyos planes son aniquilados a cada momento el Sri Supanishad nos aconseja que no hagamos esfuerzos parciales para vencer en la lucha por la existencia todo el mundo lucha arduamente para sobrevivir pero la ley de la naturaleza es tan rígida y actúa con tal rapidez que nadie puede superarla si en verdad queremos una vida permanente debemos prepararnos para regresar a Dios el proceso de regresar a Dios es una rama diferente del conocimiento tales como los Upanishad el Vedanta escrituras védicas reveladas tales como el Upanishad el Vedanta el Bhagavad Gita y el Shrimad Bhagavatam así pues para ser felices en esta vida y obtener una bienaventuranza permanente al abandonar este cuerpo material debemos acudir a esa literatura sagrada e impregnarnos del conocimiento trascendental los seres vivientes condicionados han olvidado su relación eterna con Dios y han aceptado equivocadamente este lugar temporal de nacimiento como algo definitivo pero el Señor bondadosamente han enviado a la India las escrituras antes mencionadas así como otras escrituras a otros países para recordar a los olvidadizos seres humanos que este mundo material no es su hogar los seres vivientes son entidades espirituales y únicamente encontrarán la felicidad volviendo a Dios su hogar espiritual la personalidad de Dios desde su reino envía a sus sirvientes autorizados para propagar esta misión del regreso a Dios y algunas veces el mismo viene a hacer este trabajo todos los seres vivientes son sus hijos amados sus sus partes y por lo tanto él se preocupa más que nosotros mismos por todo lo que sufrimos constantemente en la condición material las miserias del mundo material también nos recuerdan indirectamente nuestra incompatibilidad con la inerte materia los seres inteligentes por lo general toman nota de estos recordatorios y se entregan por completo al cultivo de vidia el conocimiento trascendental la vida humana es la mejor oportunidad para cultivar el conocimiento espiritual y el ser humano que no aprovecha esta oportunidad recibe el nombre de Naradama el más bajo de los seres humanos el sendero de avidia o progreso del conocimiento material para la gratificación de los sentidos significa la repetición del nacimiento y también de la muerte más la entidad viviente en tanto que espíritu no tiene nacimiento ni muerte nacimiento y muerte afectan al cuerpo la cubierta exterior del alma espiritual esto es como ponerse a quitarse prendas de vestido los necios que se entregan de lleno a la ignorancia a vidia no ponen atención a este cruel proceso pues enamorados de la belleza de la energía ilusoria hacen las mismas cosas una y otra vez sin aprender las lecciones de la ley de la naturaleza el cultivo del conocimiento trascendental vidia es esencial para los seres humanos en esta enferma condición material debemos restringir tanto como sea posible la gratificación ilimitada de los sentidos pues esta es el sendero de la ignorancia y la muerte las entidades vivientes no carecen de sentidos espirituales cada una de ellas en su forma espiritual original posee todos los sentidos que ahora son materiales debido a que los cubren el cuerpo y la mente las actividades de los sentidos materiales son reflejos corruptos de los pasatiempos espirituales la rendición del alma espiritual a la cubierta material constituye la enfermedad del alma y la verdadera gratificación sensorial es posible cuando se elimina esta enfermedad el gozo puro de los sentidos es posible en nuestra forma espiritual pura libre de toda contaminación material así pues la vida humana no está hecha para la gratificación sensorial pervertida sino para curar la enfermedad material al agravar la enfermedad material no se dan muestras de conocimiento sino de avidia ignorancia para conservar buena salud la fiebre no debe ser mayor de 40 a 41 grados la intensidad de la fiebre debe reducirse al estado de 37 grados esa debe ser la finalidad de la vida humana la civilización moderna tiende a incrementar la febril condición material misma que ha alcanzado ya los 41 grados al descubrir la energía atómica mientras los necios políticos gritan que en cualquier momento el mundo puede irse al infierno ese es el resultado de los avances del conocimiento material y del olvido de la parte más importante de la vida el cultivo del conocimiento espiritual el Sri Supanishad nos advierte que no debemos seguir ese camino tan peligroso que conduce a la muerte por el contrario debemos desarrollar paso a paso el cultivo del conocimiento espiritual a fin de liberarnos totalmente de las crueles garras de la muerte esto no significa que todas las actividades cívicas que tienen como fin el mantenimiento del cuerpo deben suspenderse no se trata de suspender las actividades de igual manera que no es el caso eliminar por completo la temperatura del cuerpo al tratar de curar una enfermedad ya hemos tratado de explicar este aspecto por medio de la expansión de la expresión sacar el mejor provecho de una mala adquisición el cultivo del conocimiento espiritual debe hacerse con la ayuda del cuerpo y la mente por lo tanto si deseamos llegar a la meta es necesario conservar cuerpo y mente en buen estado la temperatura debe ser siempre de 37 grados nunca debe elevarse neciamente a los 41 grados los grandes sabios y santos de la india querían mantenerse la temperatura en un nivel de normalidad mediante un programa balanceado de conocimiento material y espiritual y nunca permitieron el mal uso de la inteligencia humana para la gratificación sensorial enferma bajo los principios de la salvación los Vedas han regulado las actividades humanas contaminadas por el temperamento de la gratificación sensorial este sistema tiene cuatro divisiones religión desarrollo económico gratificación sensorial y salvación en la actualidad los pueblos no tienen interés en la religión ni en la salvación la gratificación sensorial constituye la única finalidad de su vida y para satisfacer este deseo han creado diferentes planes de desarrollo económico los hombres desorientados piensan que la religión es algo que debe conservarse por su contribución al desarrollo económico dado que este es necesario para la gratificación de los sentidos es por ello que a fin de garantizar la gratificación sensorial en el cielo después de la muerte se observan algunos sistemas religiosos pero esta no es la finalidad de los principios de salvación en realidad el sendero de la religión tiene como fin la autorrealización y el desarrollo económico es necesario únicamente para mantener el cuerpo en una condición saludable los hombres deben conservarse sanos de cuerpo y mente para comprender el verdadero conocimiento vidia última finalidad de la vida humana que no ha sido creada para que trabajemos como asnos ni para que nos entreguemos a la ignorancia a vidia ni a la gratificación sensorial el srimad bhagavatam nos habla con la mayor perfección del sendero de vidia este libro contiene las instrucciones para que los seres humanos utilicen su vida adquiriendo acerca de la verdad absoluta la verdad absoluta se realiza paso a paso como brahman paramatma y por último bhagavan la personalidad de dios la personalidad de dios únicamente el hombre de mente despierta que ha llegado al conocimiento y el desapego mediante la práctica de los 18 principios del bhagavad-gita ya mencionados realiza la verdad absoluta el punto central de estos 18 principios es el logro del servicio devocional trascendental o la personalidad de dios en consecuencia se recomienda que los hombres de todas las clases aprendan el arte del servicio trascendental al señor la religiosidad el desarrollo económico y la gratificación sensorial si no tienen como propósito el logro del servicio devocional al señor son todos diferentes formas de ignorancia como se confirmará más adelante en el trisopam y así pues para cultivar el conocimiento vivia especialmente en esta era uno debe concentrar su atención en la adoración de la personalidad de dios quien es el señor de los trascendentalistas escuchando y cantando sus nombres